Hola amigos, les quiero decir que necesito que me donen. Si. Suena muy absurdo y suena muy aprovechado, pero por favor escuchen y vean este video. Estos últimos días estuve pasando por algo horrible. Todo empezó este año, empecé el segundo año, empecé a hablar con compañeros de mi curso, todo iba bien en las primeras semanas, hasta que me empecé a hablar con ellos por internet. Hablábamos por WhatsApp, solo me hablaba con tres. Pero luego de la nada me empezaron a tratar mal, dos de ellos me insultaban, uno incluso llegó a bloquearme, el otro solamente me llamaba, cuando atendí solo me insultaba, llegué al punto de llorar, eran solo tres personas con las que llegué a hacer una amistad, y aún así me trataron mal, hay que tener en cuenta que las cosas que me decían no eran simples insultos, yo les había dicho que se me habían muerto dos gatos. Ellos aprovecharon para insultarme acerca de eso. Me decían cosas como, ojalá termines igual a tus gatos de mierda entre otras cosas que duelen mucho. Tampoco me van muy bien en las notas, no soy el típico cliché de chico que tiene notas muy buenas y los compañeros lo odian por eso. Es más, dos profesoras me odian, no es por algún tema personal, me odian por opinar distinto a ellas. Una vez, una profesora dijo que si me molestaban era culpa mía por estar cerca, yo le dije que me la paso alejado de ellos, después dijo que entonces me aleje más, yo le dije que ellos venían a molestarme. Después, simplemente me empezó a ignorar cuando le pedí a ir a dirección a acusar a mis compañeros. La otra profesora es feminista, y cuando ella dijo que la igualdad se basaba en que el hombre no tiene que pegarle a la mujer, yo le dije, ¿qué pasa si es al revés? Y me respondió, no importa si es al revés, los chicos simplemente no tienen que pegarle a las chicas. Yo le respondí de vuelta, pero a mí pegan las chicas y respondió, entonces acusala a la directora, no me vengas a llorar a mí, además, no creo que las chicas te peguen, seguro que es culpa tuya. A todo esto, es importante decir que las chicas también me golpeaban, es decir, me agarraban de los pelos, me pegaban cachetadas, patadas, entre otras cosas. Días después, cuando una de las chicas me pegó, yo le di un golpe, entonces ahí empezó lo peor, cuando yo le pegué, me mandaron a dirección, me hicieron firmar, me quisieron incluso mandar a un psicólogo. Y al siguiente día en la entrada, me pegaron dos chicos, yo me defendí, pero no sirvió, eran más fuertes que yo, me llegaron a dejar morada la espalda. Incluso me dieron una patada en la nariz, no me la quebraron, de suerte, pero sí me la dejaron sangrando. Y ahora, con la cuarentena, la situación no mejoró, es decir, no me golpean, pero siguen insultando por internet, sacaron mi dirección, y dijeron que me iban a golpear y que iban a llevar una navaja por las dudas cuando pase la cuarentena. Por favor, si ven esto, necesito que me digan cómo hacer un Patreon, o algún otro medio para que me donen, en serio, es de urgencia, lo publico ahora en Youtube, porque no tengo otra red social, no sé cuánto necesito, pero voy a subir un video diciendo si ya me creé un Patreon, y también anunciando cuánto necesito.